que ya son 35 las unidades de información que tiene el sistema de bibliotecas públicas aquí el distrito invirtió seis mil 271 millones de pesos para la creación literaria recursos que fueron aprobados desde el consejo de medellín entre otros por algunos de los concejales que son los anfitriones de nuestro espacio de hoy y bueno dijimos bien anfitriones porque de hoy hasta finalizar este año estaremos en de frente a la gente acompañados por varios de nuestros corporados hoy están con nosotros claudia ramírez echeverry concejal de la ciudad de medellín y también está con nosotros el concejal babington flores moreno concejal bienvenido catherine un fuerte abrazo que gusto estar acá de frente a la gente y más con una compañera como claudia que tenemos cosas muy importantes que hemos compartido con las comunidades como ediles y bueno todo un gusto estar hoy acá con ustedes muchas gracias catherine por esta invitación por toda la audiencia que está escuchando y que está siempre pendiente de lo que hacemos en el consejo de medellín a ustedes concejales muchísimas gracias por aceptar esta invitación y formar parte de este diálogo permanente con la ciudadanía y bueno empecemos por una pregunta que inquieta desde ya y que se convierte prioritaria en la agenda de deliberaciones del consejo de nuestra ciudad la situación financiera de une y su sociedad con milicon en la empresa tigo telecomunicaciones inicialmente les voy a preguntar por la reacción que ustedes les genera pues lo que dice el mandatario de nuestra ciudad daniel quintero que vamos a leerlo después de verificar las condiciones actuales de tigo y la administración realizada por milicon desde el 2014 en la junta directiva de epm hemos decidido no entregar 300 mil millones de pesos de recursos públicos que eran solicitados por ellos a modo de capitalización milicon y tigo deberán tramitar ante el consejo de la ciudad las aprobaciones necesarias para avanzar en cualquier proceso de dilución esto nos duele en el alma une era una empresa exitosa y ciento por ciento pública ojalá algún día se castigue a los responsables dijo en su cuenta oficial qué opinión tiene usted concejal creo que es como siempre una demagogia política que causa pánico financiero a la empresa es dañino lo que tenemos que hacer en el consejo y revisar en esta reunión que hubo dieron 33 opciones tres opciones que se van a revisar y que se tiene hasta octubre para definir entre los socios que son milicon y epm que cuál es el paso a seguir y en ese paso a seguir es que entramos nosotros los concejales a trabajar si es una de las opciones que milicon adquiera en la parte de una antes de dar la palabra al concejal babington cuáles son esas tres opciones las tres opciones es primero capitalizar la empresa que ya pues el alcalde está está diciendo que no la segunda es el tema de de comprar las acciones y la tercera es una reorganización empresarial muy bien consejal babington bien este tema la verdad que es un tema bastante triste para la ciudad mi posición en nuestra posición siempre ha sido desde que estudiamos este proyecto de acuerdo que presentó reiteradamente la administración es que queremos defender el patrimonio público y defender el patrimonio público me llevó a tomar una decisión de votar de manera positiva para desinvertir las acciones que tigo tenía nune toda vez que tigo viene de manera progresiva presentando pérdidas además que habían dos cláusulas que nos llevaron a tomar la decisión lo primero el control societario en manos de un privado hoy estamos viendo las consecuencias segundo la cláusula de salida que se ve que vence el próximo agosto del 2024 lo primero que hago es una invitación al alcalde al gerente de pm a toda la clase política de la ciudadanía de que tomemos esto con calma tenemos el suficiente tiempo de analizar tomar la mejor decisión aquí no pierde ninguna clase política ni pierde el alcalde ni sus opositores perdería la ciudad un patrimonio importante con el cual si me reitero desde un principio es que una inversión como tal que tenemos hoy en tigo en esa función no es buena para la ciudad estamos trabajándole a un privado le estamos entregando recursos a un privado el pm en agua y energía renta el 15% mientras que hoy en el ejercicio de telecomunicaciones que no es un negocio para el sector público probado a nivel mundial son escasos los casos de éxito renta cero porque hoy mil y con que tiene el control societario tiene 4 de 7 personas en la junta directiva y toma decisiones en mayoría pero si es una invitación a todos a la calma a revisarlo ya que cuidemos el patrimonio público que es lo que finalmente impacta de manera negativa como ya sucedió en las transferencias que estábamos esperando de dos billones y que finalmente fueron 1.6 670 mil millones entonces para mí siempre será por encima de la ciudad y sus ciudadanos muy bien pues ahí escuchamos efectivamente los argumentos de cada uno de los corporados también hay que decir que en 2022 se presentó en reiteradas ocasiones un proyecto de acuerdo al consejo de medellín para lograr enajenar del que usted se está refiriendo concejal las acciones de pm en tigo une pero la propuesta fue negada no en una ni en dos sino en cinco oportunidades por los corporados señalando siempre que existían muchísimas dudas sobre hacia dónde iría la destinación de los recursos concejal creo que usted fue una de las que también tuvo la oportunidad de votar negativo así es nosotros estuvimos en todas las discusiones estuvimos también diciendo cuáles eran las necesidades de que se aclarará muchas de las muchos de para tomar esta decisión pero además también un problema de confianza en la administración al para probar esto porque nosotros inclusive dijimos que se necesitaba que se garantizará que esos recursos fueran a epm y no se desinvirtieran y se fueran para otro lado qué pasó desde la misma administración empezaron a decir que la plata la iban a pasar a tapar huecos después había un twitter que decía que iba para alimentación de los niños y después había otro twitter que hacía entonces en esa misma en ese mismo conflicto demagógico que ha pasado en estos últimos meses y en estos últimos años para la ciudad yo creo que ahí también se hizo un daño y nosotros como concejales del centro democrático y como una bancada tomamos esa decisión de votar no por esa misma desconfianza que inclusive sentimos con la ciudadanía que la misma ciudadanía no lo expresaba concejal babington usted fue los que nos decía también votó positivo le otorgo la palabra frente a esta negación cinco veces que hizo la corporación de hecho como el año pasado fui el presidente de la comisión primera me tocó presidir ese debate cinco veces la verdad yo estoy totalmente de acuerdo con mi compañera claudia la concejala esto es un tema de confianza el confianza que esta administración y la gerencia de pm no ha podido generar en la clase política yo la verdad lo tomé una decisión pensando más en la institucionalidad y eso nos deja una gran enseñanza para la ciudad y es que el pm y todo su conglomerado su grupo de empresas son un patrimonio fundamental de la ciudad y que nosotros como ciudadanos y como políticos debemos garantizar que el pm tenga un gobierno corporativo y que cada vez tenga menos poder de incidencia el alcalde de turno no lo menciono ni siquiera por el alcalde daniel sino que hay que blindar hay que blindar el patrimonio público en una empresa tan grande y tan significativa como los pm de la clase política aquí nosotros tenemos que tener un gerente un gerente que sea bien elegido por un concurso que tenga un perfil para poder cumplirle a la ciudadanía y garantizar la confianza que es lo que hoy no se tiene porque ese discusión entre la confianza y los que desconfían pues ha generado que ya hoy tigo une nada más en libros haya perdido un valor haya perdido un valor de un billón de pesos o sea que ya nosotros hoy estamos dando un debate muy distinto al que vimos el año pasado y con cada vez que pase una determinación del alcalde o de milico ni pasen los días pues lo que sea hay una tendencia a que perdamos valor de lo público y eso sí es lamentable para la ciudad y a propósito de lo que nos dice el concejal badminton la confianza pues hay que decir además también que tenemos la por primera vez en muchos años que el gobernante no logró una coalición muy definida a su favor como efectivamente lo demuestran estas cinco votaciones negativas catherine eso es cierto la verdad es que ha habido un periodo muy coyuntural un periodo donde el consejo incluso ha tenido muchos cambios en su estructura pero además hay algo que recordar estamos estrenando el estatuto de la oposición y es y eso es un ejercicio muy interesante que le da garantía a la ciudad a la institucionalidad de que haya un equilibrio de poderes y justamente ese ejercicio es un tema de equilibrio de poderes el alcalde hoy no ha logrado tener digamos una una coalición sólida yo creería incluso que ni le ha interesado mucho porque cuando lo hemos abordado cuando hemos necesitado en el en el consejo tener la presencia del alcalde casi siempre estuvo el alcalde encargado poco asistencia del alcalde yo eso lo he lamentado pero yo no como me reitero nunca tomó la posición de la oposición o del gobierno sino la de la institucionalidad y creería yo invito a la compañera claudia a los demás concejales que de hecho deberíamos de solicitarle a nuestro presidente que muy pronto cite al consejo al gerente de pm para que en el sea en el consejo que empecemos a estos debates con respecto a lo que está pasando y a los demás actores para poder generar institucionalidad y confianza concejal en eso estoy muy de acuerdo hubo una una ruptura muy grande entre un alcalde y un consejo un alcalde con unos tratos bastante pesados hacia una oposición la oposición se tiene que hacer se ha hecho desde el argumento no se puede seguir manejando las relaciones entre alcaldía y consejo desde twitter bueno ya saben ustedes entonces que seguimos en este diálogo de frente a la gente con el consejo de la ciudad porque el consejo somos tú y yo síganos en las redes sociales para que participen con nosotros vamos a unos importantes mensajes y ya regresamos y nosotros retomamos este espacio desde la casa de la literatura del barrio san germán cerca del estadio atanasio girardot hoy esta casa de la literatura en san germán logramos posicionar a medellín como la ciudad de colombia con más bibliotecas públicas un espacio para la promoción de la creación literaria con énfasis en los intercambios culturales con escritores nacionales e internacionales y la prestación de los servicios bibliotecarios este escena es el escenario en el que nos encontramos hoy compartiendo con nuestros concejales porque además tendremos varios hasta que finalicemos este año y bueno hablemos entonces de lo que viene para la corporación temas de ciudad el presupuesto general para el 2024 ese es el gran tema para las próximas ordinarias que vamos a tener durante los meses de octubre y noviembre concejal claudia bueno se viene el po hay vamos a hacer un ejercicio muy juicioso desde el presupuesto creo que me he destacado mucho por un análisis muy concienzudo del presupuesto espero también revisar esos presupuestos que las juntas administradoras locales le han mostrado le entregan a planeación antes del 31 de julio espero que se hayan tomado en cuenta porque nadie planea sabe cómo se debe planear un territorio mejor que sus propios líderes desde ahí vamos a hacer la discusión desde las necesidades nosotros somos unos concejales de territorio entonces desde ahí vamos a empezar a trabajar sobre cuáles son las cosas que se tienen que priorizar para el próximo año realmente es un escenario de mucha expectativa que tiene la ciudad nosotros el año pasado no tuvimos la oportunidad de debatir el presupuesto se fue decretado el presupuesto y eso y eso no es bueno porque como bien lo menciona mi compañera claudia el ejercicio nuestro es en el territorio entonces constantemente estamos recibiendo de los ediles de los presidentes de acción comunal de las organizaciones sociales e incluso el ciudadano del común solicitudes en temas específicos entonces allí también para darle un poco de coherencia a nuestra gestión legislativa proyectos de acuerdo yo he presentado tres o cuatro proyectos de acuerdo que esperamos con la ayuda de dios se vean evidenciados por ejemplo el tema de las bibliotecas que mencionabas he presentado un proyecto de acuerdo para fortalecer las bibliotecas populares que tienen la capacidad de generar esos liderazgos en los territorios de generar una conciencia colectiva también venimos de presentar un proyecto de acuerdo muy importante para la inclusión de las familias tea familias que tienen en su hogar una persona con una condición de autismo pero además estamos sentado con la secretaría de educación porque vivimos cosas que no queremos volver a vivir este año ejemplo lo que pasó con la con la guay la unidad de atención integral entonces queremos compartir el presupuesto con las comunidades invitarlos a que llenen las barras porque es que hay dos oportunidades catering primero conocer lo que la lo que ha ejecutado cada secretaría a través de cada programa y cada proyecto y segundo lo que se requiere entonces la oportunidad de fortalecer los programas y los proyectos pero además con un elemento también muy importante y es que este es un presupuesto que se va a aprobar para ser ejecutado por una nueva administración entonces ahí nosotros haremos toda la coherencia y buscaremos que haya la oportunidad de que se garantice que las cosas que se han hecho bien sucedan y que tenga también la garantía el alcalde entrante de poder disponer también de un presupuesto necesario para iniciar su gestión el alcalde volvió a presentar solicitud por las transferencias de pm ya no por los 330 mil millones de pesos que como decíamos se negaron varias veces por parte de la corporación sino que ahora son 78 mil millones de pesos de pm esta vez diciendo el alcalde que se necesitan para las universidades para la matrícula cero que opinión le merece a la concejal claudia bueno lo primero es entender muy bien el proyecto es un proyecto de 78 mil millones de pesos dividido en de sapiencia y las ciencias va para para todo el tema educación pero a nosotros ya nos empiezan a surgir varias dudas primero en la exposición de motivos no explican muy bien para qué va cada uno de esos proyectos sino que vuelven a decir el tema de las acciones de une npm entonces desde ahí ya vemos que empezamos mal con la narrativa tenemos que hacer unos llamados de atención tenemos que hacer una revisión inclusive en la semana pasada se hicieron las elecciones de presupuesto participativo y también estuvimos analizando que en cada uno de las comunas en varias que revisamos encontramos también dinero que se está pidiendo por presupuesto participativo para estas ciencias entonces lo que se viene con este proyecto de acuerdo definitivamente es un estudio muy consciencioso de dónde está esta plata dónde está el dinero nosotros hemos trabajado muchísimo los temas de presupuesto hoy en medellín al a julio que es el último el último informe que ha montado la secretaría de hacienda hay 8.3 billones de pesos siempre yo he hecho el el llamado a decir dónde está la priorización de los recursos de medellín que nos están pidiendo más dónde se nos está yendo cuando cada año hemos tenido 1.2 billones en promedio de más a dónde se nos está yendo el dinero que no está alcanzando para las prioridades como son la educación entonces desde ahí vamos a hacer ese análisis y vamos a dar el debate concejal báventura en este momento nosotros tenemos un plan de desarrollo que quedó desfinanciado en 330 mil millones de pesos porque producto de la pérdida en valores libros que tuvo tigo disminuyó el ejercicio contable y permitió sólo hay pm trasladar transferir en 1.670 millones de pesos vuelve a aparecer la palabra la variable confianza porque sucede eso porque se por parte de otros concejales se dio el debate de no creer en el alcalde y no aprobar esos excedentes de 330 mil millones de pesos que sucedió con esto se desfinanció un plan de desarrollo un plan desarrollo tiene dos componentes programas y proyectos y tiene presupuesto el presupuesto tiene diferentes fuentes de financiación para este caso se esperaban para este presupuesto para este año del 2023 ejecutar dos billones de pesos que venían transferidos de pm al no darse se dio un recorte que le propusimos a la administración distrital que incluso la compañera claudia también lo hizo que se mirara los los excedentes de superávit que tuviera la alcaldía de mellín para suplir esos 330 mil se debatió y se aprobó un superávit aproximadamente de 105 mil millones de pesos pero que sucede hemos estado reunido con los rectores de las de las instituciones de educación superior y tm pascual bravo y colegio mayor porque al quedar desfinanciado ese plan de desarrollo ellos quedaron desfinanciado en rubros en los cuales yo verifique con cada rector directos al pago de nómina de docentes entonces el itm quedó desfinanciado en 23 mil millones de pesos el pascual bravo quedó desfinanciado en 12 mil millones de pesos y casi en 7 mil el colegio mayor entonces ahora que ellos están pidiendo es que el consejo de mellín garantice el funcionamiento de las instituciones educativas a través de ese rubro que quedó desfinanciado además del presupuesto adicional que se está pidiendo para esa apiencia que lo que busca es garantizar los recursos de la matrícula cero les pregunto corporado sesiones ordinarias a la vista y cuál será el énfasis de las mismas concejal claudio no las ordinarias ya sabemos que se viene este proyecto de acuerdo 145 de transferencias tenemos el del po hay y seguramente algunos otros que hemos pedido yo por ejemplo trabajo mucho el tema del turismo esperaría que bueno que podamos hacer la renovación de la política pública del turismo donde hemos venido aportando donde inclusive decimos que necesitamos darle mucho apoyo a la cultura hoy estamos en fiesta del libro y nos dimos cuenta a través de nuestras comisiones occidentales que no se vendió no se vendió al público no se vendió al exterior entonces nosotros decimos tenemos que fortalecer la política pública del turismo trayendo personas a hacer cosas diferentes ahorita contabas ese premio que se ganaron las bibliotecas en medellín y nadie lo conoce entonces qué bueno que empecemos a vender a medellín de otras formas y por eso ese sería un debate que yo esperaría y hay otros que tenemos que empezar a revisar pero los más importantes que vamos a tener en el próximo periodo de sesiones si son estos de presupuesto también añadiendo dos que son muy interesantes para mí y es el fortalecimiento de las mesas ambientales comunales ahí también la compañera claudia yo coincidimos ella trabaja mucho los praes temas interesantes de ciudad también traigo no que me parece digamos que puede sonar muy folclórico pero es un proyecto de acuerdo que acoge el vallenato como como un tema cultural para la ciudad que ya se bien que ya de hecho así se siente en la ciudad y finalmente uno de mantenimiento preventivo todo nuestro enfoque en nuestra curul siempre es traer de manera preventiva de hecho los temas de salud mental los temas de deportes los tramos de manera preventiva pero queremos que la ciudad tenga un proyecto de acuerdo un acuerdo municipal que pueda garantizar el mantenimiento preventivo de la infraestructura pública para hacerme entender un poco más las instituciones educativas de la ciudad tienen un atraso en el tiempo entonces que cada institución educativa no sólo tenga el mantenimiento sino que tenga un plan para que cada año garantice suman su funcionamiento y también su dotación tecnológica lo mismo sucede con los escenarios deportivos que el inder en cada escenario ejemplo la pista alfonso galvis que hace poco estuvimos visitando ejemplo los escenarios deportivos de canchas sintéticas tengan un plan de mantenimiento que permitan que estén al día y así podríamos continuar ejemplo metro salud a través de su red de hospitales pero que la que la infraestructura pública que a pesar de que es un tema de infraestructura así es mantenida con mantenimiento preventivo economizamos dinero y tenemos un impacto social en nuestra ciudad bueno la pregunta concejales piensan volver a la corporación si la respuesta es sí entonces aprovechemos este espacio para contarle a nuestros televidentes cuáles serían esas tres prioridades que ustedes también le proponen trabajar a la ciudad si los ungen con el voto el próximo 29 de octubre iniciamos con la concejal Claudia bueno queremos repetir queremos volver a seguir trabajando y haciendo primero todo el trabajo comunitario y de gestión en las comunidades y de territorio segundo el tema del turismo sostenible para medellín el turismo ha subido exponencialmente los últimos años pero nos ha faltado es planeación entonces tenemos que trabajar mucho en ese tema para tener una mejor derrama económica en las diferentes comunas y corregimientos y por eso vamos a seguir con una agenda específica del turismo y lo tercero es que se nos vienen muchos muchos temas de planeación de ciudad en la próxima administración también se viene el debate de ordenamiento territorial y ahí queremos trabajar mucho desde la ciudad desde la ciudadanía desde las necesidades y nosotros tenemos que trabajar mucho el tema de control territorial nosotros trabajamos mucho las quebradas y cuando yo voy a las quebradas estoy viendo que hay que hacer un trabajo muy grande de recuperación de quebradas porque entre otros por falta de control territorial tenemos en las quebradas todos los desagües hoy no tenemos un acueducto de alcantarillado alrededor de las mismas y tenemos una problemática medioambiental gigante en la ciudad que tenemos que trabajar mucho en la próxima administración bueno concejal va a vinton quiere repetir bueno lo primero es desearle a mi compañera claudia éxitos en su campaña que con la ayuda de dios puede alcanzar el objetivo de repetir yo estoy trabajando también en nuestro proyecto político para repetir tuve ocho años en acciones comunales dos períodos tuve dos períodos como él en castilla donde tuve la oportunidad del presidente y en mi proyecto de vida está tener dos períodos de concejal entonces estamos trabajando de una manera organizada para esto con unos digamos unos lineamientos muy interesantes que hemos venido trabajando como es la salud mental la salud mental que cada vez entre más avanzamos nos va abriendo digamos el campo de trabajo hoy queremos trabajar salud mental pero también desde ese tema la salud mental de manera preventiva y queremos entregarle a la ciudad este año vamos a tratar de dar los lineamientos para el próximo año tener una política pública de inclusión de educación inclusiva para esta población que tiene problemas de neurodiversidad segundo vamos a trabajar fuertemente el tema de la movilidad inteligente la segunda problemática después de la seguridad que hoy tiene la ciudad es el tema de movilidad tenemos el citra común como un elemento vamos a tener ya el plan digamos que nos va a permitir en cuatro años dar ese paso de municipio a distrito de ciencia tecnología innovación entonces sentimos que la inteligencia artificial en las cámaras y todo lo que se puede complementar puede prevenir lo que ha venido sucediendo en la ciudad y es que en el 2022 250 personas fallecieron en incidentes de tránsito de esas 190 en moto entonces vamos a proteger la vida a través de la manera preventiva pero también generarle posibilidad de vida a las personas con una movilidad que les permita llegar a tiempo a sus viviendas y el tercero que lo mencionaba ahorita es la infraestructura pública en servicio de la comunidad para que esto tenga un impacto social para que los niños jóvenes y adolescentes puedan tener educación de calidad recreación de calidad y la salud que se requiere bueno pues muchísimas gracias a nuestros corporados a ustedes televidentes por estar siempre ahí ustedes por haber asistido a esta cita de frente a la gente muchos éxitos en lo que resta de este periodo que están próximos a culminar en esta campaña que están realizando y bueno nosotros nos vemos en una próxima a través de este espacio muchísimas gracias a toda tu audiencia a pedirles que nos acompañen mucho en cada uno de los debates que se vienen y que se vuelvan unos participadores de las tomas de las decisiones en el Consejo Medellín toda la alegría de estar siempre de frente a la gente porque es el ciudadano son las personas a quienes nos debemos y por eso desde nuestra curul siempre estaremos trabajando para que Medellín sea socialmente posible que los bendiga bueno y ya saben ustedes todos los jueves a las 8 de la noche tenemos una cita a través de nuestro canal telemedellín el debate que siempre está presente a través de las redes sociales del Consejo nos vemos en una próxima